Miren, la ONU tiene distintos mecanismos con los cuales entrarle a República Dominicana. Hay mecanismos económicos, hay mecanismos geopolíticos, y hay también mecanismos incluso hasta psicológicos. Para que usted tenga una idea, en los tiempos, porque esto es viejo, en los tiempos de las elecciones de 1994, y lo que se llegó al 1996, estoy hablando de Joaquín Balaguer, el presidente Bill Clinton, a través de la ONU, un buen dominicano, le metió un cohete, como se llama, al entonces presidente Joaquín Balaguer, que gente en el entorno del mandatario Balaguer, y que hoy está viva, puede dar testimonio de que Balaguer, que tú supones que es una persona con temple de hierro, Balaguer estaba que no aguantaba más, que no podía más, con la presión, y casualmente, esa presión tenía que ver también con la política migratoria, porque la política migratoria que en ese entonces estaba llevando Balaguer, no era en lo absoluto del agrado de casualmente, o que coincidencia, el partido demócrata, porque tenemos que recordar que Bill Clinton era demócrata. Ahora bien, oigan lo que voy a revelar, atención, se está contactando a través de una agencia de relaciones públicas dominicana, y hay que dar el dato, ojo, yo no, oye esto Melvin, yo no voy a criticar a la agencia dominicana de relaciones públicas que está haciendo esto, porque es una empresa privada. Y que tienen que trabajar. Y si la ONU le ofreció, pon tú cinco millones, diez millones, quince millones de pesos, veinte millones, no sé. Bueno, pues, esa empresa tiene que hacer el trabajo del lugar. Oigan lo que estoy revelando. Se contrató a una empresa dominicana para que lleve una campaña a favor de la postura migratoria de la ONU con respecto al país. Pero, ¿cuál es la función ya en términos prácticos de esa agencia? A la gente que está en sintonía. ¿Cuál es? Comenzar a contratar influencers, comentaristas, medios de prensa, y comenzar a hacer una línea editorial. No ya tildándonos de racistas, no ya tildándonos de discriminación, sino básicamente, y este es el punto que tiene que quedar, criticando la política migratoria como tal, buscándole falencias, pero esas imperfecciones van en dirección de simplemente descalificar esas políticas migratorias. Es como el juicio del condenado o el presunto condenado, todo el mundo sabe que es culpable, el juez sabe que es culpable, la opinión pública sí lo infiere, incluso el abogado defensor, ese es el primero que sabe que es culpable, pero el caso se cae porque él logra demostrar que se le violaron sus derechos. Oh, ¿y por qué se le violaron sus derechos? Oh, señor juez, porque este caso está mal instrumentalizado legalmente, señor juez. El juez dice, es verdad, no hay caso. Entonces, algo similar se está buscando ahora, y quien se va a encargar de eso es una importante agencia de relaciones públicas dominicanas. Así que cuando usted vea al próximo influencer, al próximo comentarista o al próximo medio poniéndole un asterisco a la política migratoria del gobierno, ya usted sabe por dónde van los tiros. Me lo incena. Mira, ¿cómo yo visualicé la presión que la ONU quiere poner a la República Dominicana como un acto incoherente? Anuncian que el secretario de Estado llamará al presidente dominicano Luis Sabinader por teléfono para tratar temas, diversos temas, entre ellos la situación de Haití. Anthony Blinken. Blinken. Blinken, ajá. Sí. Dicen que lo va a llamar y efectúa y lo llama. Me llama poderosamente la atención que siendo esta una gestión tan mediática, aún no hemos tenido detalles de la conversación del presidente Sabinader con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Eso se ha manejado como un secreto de Estado. Pero espérate, para para yo caer en base a tu reflexión. ¿Tú estás diciendo aquí que ya ellos dos hablaron? Claro que sí. Ellos hablaron ya. Tengo que hacerme el tonto. Y de hecho, el señor Anthony lo publicó. Dijo, sí, llamé al presidente dominicano y agradeciéndole por algunas acciones que tuvo para facilitar la salida de ciudadanos norteamericanos de Haití y que ahora están caminando a los Estados Unidos. Y digo eso, pero ese es ese es el parte del circo. Eso es lo que nos dan para entretenernos. A mí no me llama poderosamente que el secretario de Estado llame a Sabinader. Esa llamada pudiera muy bien ocurrir sin necesidad de nosotros enterarnos. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que un señor que es el secretario de seguridad de los Estados Unidos, de nombre Alejandro Mayorque, dice ese mismo día en un programa en vivo en los Estados Unidos que ellos van a deportar a todos los haitianos que lleguen por mar y tierra y que Estados Unidos no tiene estipulado darle el TPS o la estadía temporal en los Estados Unidos. El mismo día que el presidente habla con el secretario de Estado de los Estados Unidos es una coincidencia y las coincidencias no pasan porque sí, no en geopolítica, no en geopolítica, no pasan porque sí. Para mí la llamada y el mensaje que vino a través del secretario de Estado es nosotros vamos a deportar a los haitianos que vengan por tierra y que vengan por mar, pero tú no lo puedes deportar. Te lo voy a arreglar. La supuesta coincidencia, lo que está dejando dicho claro públicamente es que si Estados Unidos está diciendo públicamente que no va a aceptar a los migrantes haitianos luego de que Anthony Blinken hablara con Luis Abinader y de hacer público el hecho de que conversó con él, el mensaje que queda es hazte tu cargo de eso. Exacto y que y otra cosa recientemente Amistía Internacional publicó un comunicado o una carta pública donde nos dichaba de racista y de un montón de cosas sin presentar una sola prueba material de eso. Si muy bien es cierto existen casos que pudieran catalogarse como excesos pero en todas partes del mundo donde tengamos una inmigración de esta naturaleza existirán esos casos. Que algunos policías tienen la necesidad de excederse por la respuesta que le pudiera dar un inmigrante. No necesariamente la justifico pero a veces es lo necesario. Aún el día de hoy no he podido encontrar el comunicado de Amistía Internacional tachando a los Estados Unidos de racista, de que no debe enviar a los haitianos porque Haití es inseguro, porque los Estados Unidos están mandando a los haitianos al mismo país inseguro que Amistía Internacional dice que nosotros lo estamos mandando, pero Amistía Internacional no envía, no hace una carta pública tachando eso o marcando eso como algo malo. Bueno, no lo van a hacer, pero aquí la pregunta que tenemos que hacernos, Nelo Incena, es ¿qué motiva a Anthony Blinken a dejar este mensaje claro públicamente? Porque ese funcionario que tú mencionas bien pudo haber hecho eso, eso no, no vamos a recibir. Y Blinken ahorrarse el detalle de que habló con el presidente Luis Abinader. O sea, aquí lo intrigante es ¿qué motiva a Estados Unidos a dejar claro que ellos no van a, que ellos básicamente no van a hacer eso, no van a acoger migrantes? El mismo día. El mismo día que Blinken y Luis hablan, o sea, la pregunta del millón es ¿cuál es el interés en dejar esa idea en el ambiente? La idea es, no lo vamos a recibir nosotros y hablamos con Luis para que él se haga cargo. Para que se tenga que. Sí, para que él se tenga que hacer cargo de eso. O sea, esa es la pregunta del millón en verdad, Melvin Senna. O sea, ¿qué hay detrás de ese interés de que tú y yo, por ejemplo, podamos inferir eso y estemos acá de marionetas llevándole esa idea a la gente, a nuestra audiencia? O sea, eso es lo que tenemos que tratar de desmenuzar aquí. Para mí el interés es obvio, para mí Estados Unidos, la ONU y entre otras potencias tienen el interés de que en esta isla solamente exista un solo. No, yo no me refiero a eso, no me refiero a esa parte. Capta bien porque esto es un asunto fino, es un asunto muy etéreo. Ok, montándome en tu planteamiento. Blinken habla con Luis, no se detalla lo que hablaron, pero más adelante, ese mismo día, un funcionario del Departamento de Seguridad dice que Estados Unidos no va a aceptar un solo migrante haitiano. La conclusión lógica a la que llegamos tú y yo y quizás otros colegas es que, bueno, lo que le está diciendo él públicamente al presidente es nosotros no nos vamos a hacer cargo de eso, hazte cargo tú. Entonces, ¿qué es lo que busca Estados Unidos dejando claro públicamente que ellos se desentienden del tema y que quien tiene que hacerse cargo de eso es Luis Abinader? ¿Cuál es la jugada política detrás de ese interés de ellos, de que tú y yo sepamos, de que ellos están presionando, presionándolo a él para que se haga cargo de él? Esa es una muy buena pregunta. O sea, a esa pregunta es que tenemos que, es que tenemos que encontrarle respuestas. Sería muy interesante que los, las personas que están en el chat pudieran también sugerirnos qué respuesta tendría esta pregunta, qué respuesta le dieran ellos. No, no, dejarlo en los comentarios, en la cajita de comentarios para la gente que opine sobre, en fin, pero ahí es que está el asunto. O sea, la presión de la ONU que viene con esta agencia de relaciones públicas muy importante, ah, que trabajó con el gobierno hasta hace poco, por cierto, doy otro dato más, trabajó con el gobierno y la dueña de esa agencia, yo no sé cómo olvidé ese dato antes, la dueña de esa agencia, señores. Me parece que es hasta familia vía un matrimonio con una persona invarentada con el presidente. Es una familia política. Sí, o sea, pero ojo, que esto tú no puedes pensar como que, guau, el presidente no traicionó, no, 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 eso es que a esa gente le están dando sus millones, que se lo van a ganar, se van a ganar sus millones, y eso, esto es capitalismo. Claro. Claro. Entonces, ahí yo no voy a discutir eso. Ahora, a mí sí me interesa que en mi país la gente sepa cuando vea al próximo influencer criticando la política migratoria, imagine que a ese fulano le dieron 50, 100 mil, 150 mil, que tampoco lo veo mal. Ahora, yo no voy a coger ese dinero. O sea, yo particularmente no lo voy a coger porque yo entiendo que en mi país actualmente lo que debe prevalecer es una postura monolítica. No debe haber fisura en torno a la postura pública de República Dominicana frente al tema migratorio. Entonces, ese dinero en particular, no sé si me tenían en la lista, pero no, sí, o sea, ese, ese, ese dinero en particular, ese yo no lo cojo. Ya te van a tachar ahora. No, 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 para que nos ahorremos el tiempo. Ahora, ese dinero, ese yo no lo cojo. Yo, yo más bien creo que la postura de la ONU hasta se contradice muchísimas veces para poder lograr el objetivo. El objetivo es, el obvio, que República Dominicana se siga haciendo cargo más de lo que nos hemos, sí, ha sido, hemos hecho cargo de la desgracia o de las necesidades de Haití. Cuando tú le preguntas a un haitiano, ¿qué realmente tú quieres? El haitiano no se quiere ir de Haití. El haitiano quisiera un país pacífico donde ellos pudieran trabajar, estudiar y tratar de echar para adelante. La pregunta, otra pregunta interesante es, ¿por qué la ONU, por qué Estados Unidos, que tiene la tecnología, tiene el capital humano, tiene los medios de pacificar Haití en horas, en horas, no lo realizan? ¿Por qué Estados Unidos pudo enfrentar a Gaddafi, pudo enfrentar a Osama Bin Laden, pudo enfrentar a Hussein, que son personas intelectualmente con mucho mayor nivel que el que tiene el tal Barbecue, que tienen mayores cantidades de recursos humanos, tecnológicos, militares. Estados Unidos pudo pacificar y enfrentar a esos individuos sin mayores problemas. ¿Por qué Estados Unidos no puede pacificar Haití, que lo tiene un campesino, con dos o tres armas que ellos mismos le envían a Haití? ¿Cuál es la necesidad de someter al pueblo haitiano a esta inestabilidad y esta de esta criminalidad desenfrenada hacia su propio pueblo? Bueno, esta es una pregunta muy pertinente para culminar este comentario. Señores, sigan pendientes porque hay muchas más cosas que destapar. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.